Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Nuestros deportistas, nuestros medallistas olímpicos estuvieron en la casa de Nariño. Londres 2012 dejó grandes recuerdos. La intención es que este nuevo ciclo olímpico sea incluso mejor que el anterior. Los biciclosistas, por ejemplo, estarán en todas las paradas de la Copa del Mundo. Destacados deportistas del país se reunieron en el Centro de Alto Rendimiento de Coldeportes en una invitación del presidente Juan Manuel Santos, en la que compartieron experiencias. Cada vez que nos proponemos y alcanzamos una meta, es una meta cumplida, y ya la medalla de plata ya no sirve, ya tenemos que pensar en la de oro. Los atletas, entre los que se encontraban medallistas olímpicos y paralímpicos, aprovecharon el evento para hacer una que otra sugerencia en pro del deporte colombiano. Bueno, yo con el presidente quiero decirle que hay muchos campeones ahora, pero necesitamos, Colombia necesita muchos más. Yo creo que con el deporte se construye país, estoy totalmente segura de eso. Se necesitan procesos mucho más serios, mucho más elevados de lo que tenemos, estamos muy bien, pero falta muchísimo más. Aunque los compromisos se multiplican a diario, estos dueños del podio hicieron un espacio en medio de los entrenamientos de temporada para hacer propuestas con proyección al futuro. El tema de la inclusión laboral después de que uno termine la carrera deportiva, porque hay muchos deportistas que comienzan desde cero después de que terminaron su carrera deportiva. Metas que aspiran a cumplir para lograr un palmarés que además de medallas, cuente con garantías para estos deportistas que se preparan a diario para cosechar el fruto de años de esfuerzo.